Un día te rodillas, de mi lado es un caba que no me dejaras Te di mi vida, mi cariño, te di todo pa' que nada te pasara Todo era cuestión de tiempo y al final te dieras cuenta todo lo que daba Y estás vacía, no tienes sentimientos, no regreses, ya no quiero nadar Adiós, adiós amor, te fuiste un día y no importaba todo lo que hice Te di todo mi cariño Perdí tu sueño, muchos sueños, ahora sigue tu camino Y ahora regresas arrepentida, andan vagando por las calles Hasta lloran, te me pones de rodillas Pero la vida da muchas vueltas, eso tú no lo sabías Hoy tengo alguien a su vida por la mía Casi moría, ¿quién se lo imaginaría? Hoy te mueres porque yo regresé un día Adiós, adiós amor, te fuiste un día y no importaba todo lo que hice Te di todo mi cariño, perdí tu sueño, perdí tu sueño, ahora sigue tu camino Y ahora regresas arrepentida, andan vagando por las calles Hasta lloran, hasta lloran, te me pones de rodillas Pero la vida da muchas vueltas, y eso tú no lo sabías Hoy tengo alguien a su vida por la mía Casi moría, ¿quién se lo imaginaría? Hoy te mueres porque yo regresé un día Casi moría, ¿quién se lo imaginaría?